El Ministerio de Educación convocó para este viernes a la Comisión de Alto Nivel del Consejo Nacional de Educación, la cual evaluará, ponderará y aprobará el protocolo a usar antes, durante y después del inicio del año escolar 2020-2021, el cual está previsto para iniciar el lunes 24 de agosto. En la reunión se conocerán distintas propuestas elaboradas por un equipo técnico de especialistas en áreas de salud, de educación y sociología, según informó el viceministro Henry Santos. Explicó que con esos puntos establecidos, la Comisión tendrá el deber de concretar toda la logística y metodologías para el regreso a clases sin contratiempos.